En Barranquilla, Nacional y Junior jugarán la sexta fecha de los cuadrangulares, ya con el cupo definido para el Cali que estará en la final por este grupo. El juego será para cumplir calendario y terminar una temporada de altibajos para el cuadro verde de Antioquia. Desde las seis de la tarde, Atlético Nacional jugará su último partido del año por la Liga Profesional Colombiana. El técnico Alejandro Restrepo aprovechará este juego para promocionar más talento joven de la cantera verde. Ya lo hemos visto durante la temporada con algunos y ahora se suman a esta convocatoria John Solís y Brian Palacios, quienes venían entrenando con el primer equipo desde hace un tiempo largo ya. Ante Junior será un juego por cumplir calendario, pero la tradición de los dos equipos les obliga a entregar un buen espectáculo y disfrutar los puntos con mucho profesionalismo. Para nosotros es muy importante venir a Barranquilla, primero hacer un muy buen juego donde podamos desarrollar nuestra idea. Con el cierre hoy de la Liga para el cuadro verde, se abre no solo el análisis de la temporada, sino la carpeta de entrada y salida de jugadores para afrontar el reto de Copa Libertadores desde enero próximo. Descubre el poder de la nueva Ford F-150 y manténdelo más alto. Esta es nuestra fuerza. Ford. Fue verdad. ¡Gracias. Fue verdad. Fue verdad que solo la temporada.